Bueno, esta mentira es algo personal, me afectó algo personal mío, déjame compartir. Si tú te sacrificas en el mundo material, Dios te dará prosperidad verdadera en la otra vida. Ay, qué bueno. Entonces, cuando me muero, voy a cruzar este puente y voy a llegar a todas las cosas buenas que yo merezco. Guau. Entonces, mira, entonces, esto es algo que este conocimiento que tenemos que sufrir aquí en la tierra para demostrar nuestro merecimiento para más allá, ahí en donde vas a recibir todas las cosas buenas. Y te digo que esto toca algo personal mío porque no se tiene que hacer algo religioso. Lo que pasó en mi vida es que no te puedo decir cuántas veces yo lancé una empresa nueva y yo dije, está bien, yo voy a sacrificar todo, mis relaciones personales, mis hobbies, mi felicidad, porque voy a dedicarme en esta cosa, porque en tres o cuatro años voy a vender esta empresa, voy a tener todo el tiempo libre que yo preciso. Ahí en el futuro, ahí en el futuro, viene toda mi felicidad, está ahí, no importa, voy a sacrificar mi día de hoy. Y es la misma cosa, la misma cosa, esto no tiene que ser conectado con religión. Y te digo que esta gran mentira es lo que me puso tan consciente hoy en día de la importancia del concepto de estilo de vida. Todo lo que existe está en el momento y sabes que es posible tener la felicidad y los amigos y las relaciones y los ingresos y tenerlo todo junto, tenerlo ahora mismo. Entonces conectando con esa cosa, ¿qué quieres que te hace feliz? Y es en el momento, no esperes que te mueres porque a lo mejor es muy tarde ya. Entonces esto es algo muy profundo para conectarse, ¿no? Cada mentira te enseña algo, cada mentira tiene algo malo, pero si lo miras justo en sus ojos, en la cara de esta mentira, te sale la cosa buena. Y esa es la lección que yo aprendí. Por eso toda mi vida, como dijeron Sebastian cuando me presentó, que este es el cambio tan profundo que yo hice. Yo dije, bueno, no voy a sacrificar más para el futuro, yo voy a vivir en el momento y quiero estar feliz cada momento.